Algunos que lamentablemente son mal agradecidos, acá gracias al proceso de cambio, gracias al instrumento político, por la soberanía, gracias a la lucha de la gente trabajadora, gente pobre, gente humilde, hoy por hoy se aprovechan. Hay gente que hoy está pensando y lo han demostrado, pues hoy están ahí, piensan como lo que es la derecha, actúan como la derecha, y hoy por hoy haciendo su, no, en sí, ya están con lo que es el PC1, así con nombre y apellido, son pues algunos ministros que están ahí rodeando al presidente involucrado en esto. Lamentablemente desde acá nosotros vamos a ser muy sinceros, no vamos a permitir que se aprovechen de lo que es de la gente, y que se aprovechen de lo que es el instrumento, nosotros tenemos una convocatoria el día domingo, ahí van a estar todas las organizaciones, todo el pueblo, solamente su intención no va a ir más allá, están intentando y están en su derecho, que vayan, así como en algún momento algunas personas, algunas que han reaccionado a lo que es el instrumento, están ahí como están, seguramente van a estar así. Sí, nosotros como un partido mayoritario vamos a seguir y vamos a continuar con lo que es nuestra agenda, vamos a continuar con lo que es la transformación de lo que es el país en la parte política, económica y social, y lo más importante acá, ver, y nosotros hemos identificado, quiénes son los traicioneros, así como David Choquebanca, así como algunos ministros que en este momento se han aliado y están ahí confabulando, están ahí con la derecha, por esa razón de que hoy por hoy, esos autores intelectuales que han estado en el 2019, ahí no están en la cárcel, porque el pueblo ha pedido que la muerte de Zincata, la muerte de lo que es Guayán, la muerte de lo que es en diferentes lugares, sea justiciado, y quién tenía que ser, tenía que ser el ministro de justicia, el ministro del gobierno, el presidente, y estamos entrando al tercer año, no hay autores intelectuales, y seguramente el pueblo sábio, en algún momento van a tener que cobrar las facturas y tienen que responder al pueblo guayán, de que ellos tenían que estar en la cárcel, y hoy por hoy, más al contrario, están queriendo velar intereses personales particulares, ahí queriendo estar con un partido, lo que es el PSU, lamentamos mucho, acá no hemos venido a estar buscando interés, más al contrario, hemos venido a trabajar en función siempre de los intereses comunes colectivos del país.